Estimados amigos y amigas, una vez más con ustedes, hoy cerramos la temporada brillante del Sevilla contra el Getafe, creo que jugamos de visitante, hoy vamos a... hemos ganado la Copa de la UEFA, la Copa del Rey, grandísima temporada esto es increíble, y una tercera plaza, vamos, más no se le puede pedir a este equipo aquí hoy vamos a poner a jugadores que no juegan habitualmente vamos a poner a Juan Soriano por Backlick vamos a poner a Navas que enoja mucho la banda derecha vamos a poner aquí a Arana, Borja Lazo vamos a poner aquí en el centro del campo aquí vamos a dejar Roquemesa, sí, Andrés, vamos a poner a Muriel delantero centro, vale, aquí a Sarabia, no, vamos a poner a Nolito que fue a menos y a Ganso arriba y después, bueno, vamos a poner a Carrizo en el centro de defensa vamos a poner aquí a la izquierda a Nicolás Pareja, que ya no está en el club pero bueno, nosotros seguimos poniendo Esteli Gómez por aquí, vale, por aquí que otra cosita más hay por aquí que podamos poner bueno, lo dejamos aquí a todo el mundo así va a quedar esto, ¿no? no creo que nos haga falta más nadie tenemos a Andrés Silva porque va a jugar hoy el portero que nos va a casi nunca porque ya, hombre, vamos a darle el premio a Juan Soriano, ¿no? bueno, vamos a salir con esto vamos a ver el estadio es el cohesión Alfonso Pérez, jugamos de noche vamos a ver las camisetas sí, están bien, no hay coincidencia de colores y vamos a jugar el partido esperemos despedirnos de la Liga Master con una gran victoria del Sevilla los jugadores menos habituales, que son también buenos jugadores el Sevilla tiene una gran plantilla lo que pasa es que hay que saber sacarle el máximo rendimiento a estos jugadores que no es fácil pero esa es la labor y la tarea del entrenador bueno, pues aquí tenemos partido de noche en el cohesión Alfonso Pérez esto es un estadio genérico pero bueno, es similar a este estadio y me parece una buena elección, ¿no? habemos a los jugadores menos habituales habemos a Juan Soriano, a Sergi Gómez Pareja, Carrizo ahí vemos también a Borja Lazo vemos que están magníficamente recreados los exteriores del estadio en campos que son bajos vemos los edificios que tienen muy buenas texturas ya sabéis que eso en FIFA no está tan bien hecho como aquí aunque bueno, eso no es lo importante pero bueno, que Miami también cuida algunos detalles aunque no lo parezcan, ¿no? vemos los jugadores que saltan al centro del campo la gente contenta, feliz no sé el Getafe cómo habrá quedado pero vamos, supongo que habrá hecho una buena temporada el Sevilla ha sido una temporada magnífica campeón de la Copa del Rey ante un gran Madrid campeón de la huésforo palía ante un grandísimo Milan ojalá fuera la final de este año la realidad del Milan Sevilla ojalá y por otro lado bueno, pues tercero de momento en Liga no sé si podremos arrebatar la segunda plaza al Barcelona que está a dos puntos si hoy perdiera o empatara quizás podríamos hacerlo lo veo difícil aquí vemos la alineación del Getafe David Soria jugador del Sevilla que ha salido al Getafe con una acción de compra a final de temporada por parte de recompra por parte del Sevilla este es el equipo que se ha acabado del Sevilla bueno, un gran equipo también, ¿no? Muriel, el nombre no ha roto tampoco en el juego porque la titularidad en lo que en la delantera ha sido para Ben Yedez suplido por Andrés Silva quizás si hubiéramos jugado con dos delanteros como hizo Sevilla el pasado partido contra el Extremadura pues quizás eso hubiera supuesto que pudiera haber tenido más minutos Muriel pero no lo hemos hecho así, ¿no? vamos a ver suponemos un poquito adelantado a toda la gente ahí se nos va el balón en el intento de recuperación piedra, balón, Navas bien, Sagi Gómez tocando aquí toca bien pareja pareja para el bigote atención que no hemos visto al jugador y el balón a la madera el poste también juega, ¿no? no nos dimos cuenta de que había un de que había un jugador del Getafe no lo vimos no lo vimos venir atención no hacen falta pero el árbitro podría haber dado la ventaja no nos dimos cuenta de que había un jugador del Getafe no queríamos que era el árbitro y el árbitro viste de verde, ¿no? ahí podría haber dado la ventaja pues ya hemos perdido todo el factor sorpresa el balón va a ir para Carrizo del bigote tocamos sobre Navas vamos a cerrar aquí bien, Roque Mesa hay que cerrar aquí con Navas no cierra bien pero bueno ahí llega Juan Soriano un poco lento en la caída vemos que no tiene las mismas estadísticas que su atención ahí vamos a ver que hay un jugador un poco torpe va Mesa tocando muy bien para Navas Navas toca aquí ahí tarda mucho en soltar la pelota a Nolito que ha sido el mejor jugador tirando faltas en el equipo ha metido magníficos goles los hemos podido ver en los vídeos de resumenes de golazos y también en los partidos que hemos subido Liga Master ahí muy mal el Sevilla pero ahí está Carrizo atento hoy se nota que ya no hay la misma necesidad de ganar el partido que en partidos anteriores y bueno pues eso se nota se nota bastante bueno ahí al final parece que remató Nolito muy forzado le hizo un robo de cartera al jugador del Getafe pero al final bueno tan forzado fue que no fue ni siquiera a la portería pero bueno ocasión primera ocasión para el Sevilla ahí va a ser Gómez no consigue robar Borjalazo está un poco perdido fruto de evidentemente no jugar casi nunca no se le puede pedir a un jugador que no juega nunca verdad que tenga claridad de idea los minutos son importantes y más para jugadores jóvenes se adelanta un jugador de tafe ahí va Borjalazo tapando fruto de la presión de Borjalazo pues recuperamos aquí el balón este año el gameplay de PES es exquisito gran jugada de Sevilla que podría haberse puesto por delante aquí y el balón va a salir a córner llegó Borjalazo a cazar ese balón pero aquí hizo nada más es una gran jugada acá a la izquierda pero también tiene un buen golpeo de izquierda Jesús Nava pero vamos a ir a córner ¿no? vamos a intentar buscar aquí un balón largo venga vamos a intentarlo para que no diga la gente qué nos hacemos bueno ahí quizás tenía que haber algo de primeras típica jugada de la máquina en Carrizo ahí ahí muy mal estamos ahí Ganso no se enteró va bien Carrizo por arriba recuperando el bigote toca para Borjalazo Borjalazo va a intentar cambiar de banda muy bien Borjalazo para el bigote al bigote le roban la cartera pero la recupera hay control un poco largo de Navas pero bueno lo intentamos y no estamos en la jugada ahora vamos cuando acabemos el partido veremos el resumen de temporada en Sevilla en esta primera liga máster ha sido magnífico y a ver si lo podemos redondear con la segunda plaza en el campeonato liguero que no creo pero bueno ahí Navas no se enteran pero ahí está el bigote rápido para recuperar va bien los lados del Getafe Getafe no concede nada tampoco bien en Sevilla muy buenas las animaciones del juego que pena borjalazo ahí a presionar recupera borjalazo muy bien la presión Borja ahora tocamos ahí tranquilo para la banda para pareja muy veterano ya y gran gol de Sevilla gol de Muriel que es poco habitual pero bueno ahí está el hombre que ha conseguido el gol también es un jugador a tener en cuenta pero que este año aquí en liga máster pues no ha tenido prácticamente presencia alguna pues aquí el Sevilla mete su gol el Sevilla ha sumado partidos por victoria al principio tuvo un inicio un poco dubitativo falló con algunos equipos que no eran superiores a él a monetario al Levante pero al final ha conseguido su objetivo que era la Champions vale saca de tacón después la y emboljalazo ahí ahí hace falta el hombre ahí qué pena Muriel no remata el hombre la que la madera Carrizo arriba muy bien Carrizo no ahí tenemos que haber cancelar jugada por ejemplo aquí se nos va el balón arriba ay qué pena ojo qué pena vaya Nolito como está muestra un poquito la irregularidad que ha tenido ahí tenía que haber marcado el gol y no lo ha hecho bueno saca primer tiempo partido ya sin trascendencia para los dos equipos en el que se había sacado jugadores menos habituales pero ya digo que son jugadores de garantía 100% quizá el portero un poquito más blandito pero de momento se está portando bien buena jugada de Muriel se le escapa ahí a Nolito el poder rematar ese balón quizá el Xeri Gómez a presionar rápidamente le hace una buena maniobra a jugadores de tafe aquí van a vas corriendo hacia atrás tapa el Xeri Gómez nada más tape usted se le va la gente van a jugar el Sevilla ahora como se ha dicho el Sevilla oh qué mala vaya vaya el baloncito que ha metido este hombre ahí no entendéis muy bien por qué se le ha quedado corto se le ha quedado muy bien por arriba Xeri Gómez no puede tapar atención ahí va el bigote es a tapar el Roque Mesa no tapa bien Roque Mesa y el apunto el que está fue de empatar siempre que hay desajuste en defensa suele pasar esto no suele la máquina suele entrar por banda es como ella suele meter los goles vamos a ver el que está presiona arriba a todos los jugadores del Sevilla vamos a tocar aquí a ver si podemos llegar aquí para este jugador sí que vamos a llegar toca de primera buena jugada ahí Muriel oh ya ha sacado no Muriel no Ganso Paulo Enrique Ganso y saca con la punta de los dedos el portero del Jeta vamos aquí a probar balones al área pero ya lo digo yo que no que no se rematan bueno el huevo de tafe se quitaba de encima saca aquí Navas no, no rematamos nada es que no se remata nada atención no llega ahí el bigote es ahí Carrizo que es el central bien ahí Segui Gómez para aquí para este jugador tocamos aquí bien sacando Sevilla muy bien Muriel bien Muriel y Muriel ahí está a punto de marcar un segundo gol pero el balón se le va fuera va no está mal tendría que haberla quizás con la derecha con la izquierda bien ahora despejando el jugador de Sevilla Serigome aunque no recuperamos la pelota bien el bigote es fuera de juego de Muriel por poquísimo pero fuera de juego y van a tapar borralazo y sale bien Juan Soriano bien ahora Arana va a llegar el jugador del Getafe pero Arana recupera bien y se le quedó el balón atrás a Muriel no podemos decir que no lo haya hecho bien que sí que lo ha hecho pero se le quedó el balón atrás y no pudo hacer más que eso rematar como le quedó y saca muy bien esas son nuevas animaciones de los porteros a córner balón muy cercano vamos a intentar como siempre aquí sí podemos rematar un balón pero yo digo que no que es muy difícil no podemos saca muy bien la defensa antes que saca bien la defensa antes que después remata muy mal los balones fuera sí también tenemos el paso adelantado que el año pasado era una gran arma para meter goles ahí en la esquina del área meter un balón adelantado al primer palo pero este año es difícil meter goles así la máquina suele sacarlos mucho voy a intentar tirar con los jugadores que estamos haciendo sin hacer cambios para que ellos disfruten todo el partido entero pero como el final de temporada se recuperarán en el verano no hay problemas atención tiene que salir pareja ahí para tapar su zona siempre que hacemos los pases si son orientados en la dirección en la que se encuentra el jugador son mejores salen bien hechos si no lo hacemos pues salen peor ahí va Juan Soriano muy bien nada siempre bien ay que pena otra de Muriel ahí si pudo hacer algo más pero bueno se veía en su línea creando ocasiones bien ahí Sergio atención ahí tiene que tapar pareja no será que usted su posición señor Carrizo muy bien muy bien pareja bien buen pase ahí nos tapan que pena ahí tiene que salir carrizo atención peligro ahí va a tapar bien Sergio Gómez y no marca negocios que está claro siempre que sacas al central de la portería siempre que sacas al central de la portería pues trae como consecuencia que hay un desajuste defensivo la máquina aprovecha aprovecha perfectamente y a pesar que tenía posición con Sergio Gómez consigue controlar el balón y rematar no veis como sale Carrizo ya se pierde aquí un poquito el norte ahí hemos intentado esperar pero bueno yo creo que podría haber hecho algo más Sergio Gómez pero no tampoco de los titulares y bueno ahí se adelanta bueno se adelanta empata Getafe no pasa nada como digo porque no es motivo de hoy y bueno hay que intentar ganar para quedar terceros aunque eso va a ser complicado ya sabíamos que el Barcelona tiene mucha ventaja vamos a intentar los últimos minutos bueno pues es muy difícil ganar la máquina bien Carrizo vale ese había tenido más ocasiones que Getafe pero no las ha concretado no no vamos a hacer cambios vamos a aguantar con los jugadores que tenemos si empatamos a uno bueno pues empatamos a uno y hasta aquí de luego ahora vamos a sacar en corto no vamos a dar una tontería de sacar en largo porque ya sabemos que al final se lleva la máquina hispanada oh Mano Borja Lasso no es un tiro muy complicado pero Borja Lasso que no está para nada bien decreado es el único jugador que no ha tratado bien Konami en el juego con el Sevilla pero bueno el hombre ahí pues se revolvió y tiró otra cosa no podía hacer pasa que se llenó de balón y se le fue alto pero bueno no fue mala jugada de Borja Lasso a ver a ver aquí a ver esta no muy difícil había muchos efectivos del Getafe ahí sacamos otro córner pues son las últimas que tengan Sevilla increíble bueno llega el bigote hay que pena bueno yo creo que ha sido un buen partido el Sevilla 1-1 hemos intentado ganar desde siempre el Sevilla se despide sin perder el último partido reparto de puntos para los dos equipos nos hubiera gustado ganar el partido bueno ya también estamos agotados el equipo ha jugado muchos partidos todos los partidos posibles en todas las competiciones Liga Copa Copa de la UEFA Copa del Rey y la verdad que bueno ahí se despide el Sevilla de la afición en este caso fuera de casa pero bueno ha tocado fuera de casa se despiden y ya está hemos conseguido la tercera plaza que es una plaza muy digna y ya veis 15 tiros de Sevilla portería 8 entre los 3 palos y uno de los Getafe o sea efectividad 100% yo que era un partido clave para Sevilla pero bueno las ocasiones llegaron el portero estuvo bien y nada el MVP para Luis Muriel me alegro por él pero esta vez los jugadores han estado un poquito flojo no había muchas imprecisiones en el partido y bueno el Betti se despide también con un empate ya vamos a ver cómo ha quedado esto bueno hemos quedado se han mantenido los dos puntos yo creo que si el Sevilla hubiera ganado el partido tampoco porque por la diferencia de goles el Barcelona estaba todavía más arriba pero aunque el Sevilla le ha ganado uno de los partidos en Liga creo que ha sido en su campo en el Camp Nou pero bueno ahí vemos vale hemos partido el Sevilla 07 1-3 2-1 2-0 2-1 o sea magnífico el mes de mayo del Sevilla bueno a ver qué nos dicen aquí anunciaron la Liga daos cuenta Vidal y Escudero los laterales muy buenos Pablo Sarabia Ben Yedder es el delantero centro junto a Leo Messi o sea es importante eso tenemos a cuatro jugadores en el once ideal junto a cuatro jugadores de Madrid uno de Barcelona uno de Bilbao y uno del del español bueno esto es convocatoria de la Selección Nacional supongo que ahora nos irá salir una oferta por lo que me es el Burdós sería Escudero y Pablo Sarabia ¿no? bueno hemos decidido ofrecer una empresa de contrato responde a esta oferta por supuesto la Selección Nacional ha anunciado su convocatoria seguro que se habían sido metido en la lista acabamos de 0 nos dan cuatro millones doscientos mil euros para presupuestos salariales está bastante bien poco presupuesto para fichajes vamos a Jesús por favor vamos a negociaciones vamos a tocar aquí a Roque Mesa esto evidentemente interrumpimos negociaciones porque yo no quiero que Roque Mesa se vaya Selección Escudero bueno vamos a renovar el contrato acaba en 2019 vale que tengo que esperar hasta el 1 de julio venga vale pues ya está entonces para que me diste nada a ver si hay alguno más aquí no a ver que me equivoco Jesús por favor vamos a ver es lo que me ha dicho que interrumpimos vamos a pagar el contrato a este sí a este sí a otro porque no vamos a mejorar el contrato ya por una cuota de restricción más alta viene por victoria venga va y Pablo Sarabia ¿le puedo renovar el contrato a este sí me dice ahora que sí a ver espera el que sería escudero ahora sí me dice ah vale que no se puede hasta el 1 de julio ¿y este por qué no? ¿y es un nava? tampoco me puede bueno no sé por qué a ver ha estado el jugador aquí están los jugadores convocados Silva, Kiaez, Dakli, Vanega, Madú Camerún, Países Bajos Holanda, Portugal Argentina República Checa Dinamarca y ya están los jugadores ausentes y bueno ahí tenemos a Promes que llegó en el mercado invernal ¿no? al final director técnico Carrario director técnico vamos a ver equipos nosotros por supuesto vamos a armar contrato no, no contrato acordado por supuesto registro de la temporada aquí vamos a registro hemos quedado terceros 26 victorias 6 empates 6 derrotas 41 victorias 14 empates 10 derrotas hemos quedado 27 en posición de club yo creo que teníamos que haber subido después de ganar una UEFA una Copa del Rey quedar terceros en la en fin haremos ¿no? subcampeón de Copa de España apagamos la novatada ineligible clasificación próxima temporada ineligible que no puedo ser elegible no sé no sé qué quiere decir eso vale vamos a armar con el Sevilla base de datos información de competición vamos a ver aquí la liga española cómo ha quedado la liga máximo goleador bueno pues tenemos ahí a Benjeder con 15 dianas y también a Andresilva con 12 tenemos jugadores como Pablo Salve con 9 Nolito con 8 tenemos mucho el gol está muy repartido en el Sevilla no tenemos 29 con Messi ni como digo Costa 22 pero vamos 15 goles por Benjeder está muy bien en esta competición solo y máximo asistente bueno pues ahí está la Isvidal con ofre de asistencia o sea está bastante bien no hemos tenido el máximo asistente y Navas con 11 después tenemos a Escudero con 8 Pablo Salve con 8 Guillerme Arana con 6 en fin también hay Banega con 5 un equipo muy muy solidario vamos a avanzar porque me dice esto aquí no sé por qué ah bueno y esto vale aquí en la UEFA quería que la viéramos no sé Champions League vamos a tirar para adelante bueno amigos pues nada hemos conseguido unos buenos registros magníficos registros para Sevilla el equipo del mes de la liga bueno aquí está Andrés Silva y Norito arriba Navidad es un nava Andrés Silva espíritu de lucha bueno espero que os haya gustado vale Benjero ya ha terminado su entrenamiento individual le daremos otro espero que os haya gustado la liga máster que hemos jugado y nada así que gracias por estar ahí por seguir la liga máster que hemos jugado y ya veremos si hacemos otra ya no subiremos tantos vídeos bueno hay un partido de homenaje dicen bueno a ver si lo podemos ver hasta el próximo vídeo amigos luego la liga máster la liga máster